¡Aaah! Cuando al atardecer los últimos rayos del sol jugueteaban a esconder las luces y el color del bosque del perder algo se empieza a mover algo a lo lejos se ve La lluvia hacia el mar un rumor y el dios de las sombras se instalaba la reina de la noche acudió su majestad la luna bien acompañada de una protección y armas en pena portadores de luz rosas en una taud oh 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 Gracias por ver el video.